Hola, nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya y somos de la carrera de Ingeniería Bioquímica. Hoy les platicaremos acerca de un proyecto que elaboramos para nuestra materia de fundamentos de investigación. Nuestro proyecto consiste en la elaboración de un cosmético multiusos que cumple con la función de ser un labial, un rubor y una sombra para ojos en crema. La peculiaridad de nuestro producto radica en que utilizaremos un pigmento natural llamado ácido carmínico, el cual nos dará una tonalidad carmesí. El ácido carmínico será extraído de la especie Tactilopius cocus, que es el nombre científico y es coloquialmente conocida como cochinilla del carmín o cochinilla grama. Esta cochinilla es un pequeño insecto que se encuentra en las pencas de algunas especies de nopales y se desarrolla en todo nuestro país. ¿Por qué elaborar este cosmético habiendo tantos y tanta variedad en el mercado? Los productos cosméticos contienen muchos ingredientes, muchos de ellos muy dañinos para la salud. Entre los que incluimos químicos como son paradenos, petrolatos, el plomo, estos tres a la larga causan cáncer. Contienen colorantes sintéticos. Esta es la principal razón por la cual utilizaremos a la cochinilla como pigmento, pues es bien sabido que los colorantes, principalmente el rojo 40, el amarillo 5 y el amarillo 6, suelen ser causantes de alergias y reacciones de hipersensibilidad. Este es un punto muy importante a considerar, pues del 4 al 6% de la población padecen de problemas alérgicos. Y para finalizar, a pesar de que usualmente no es un ingrediente, el plástico siempre está presente en estos productos, ya sea en el empaque, en el envase o en micropartículas dentro de los mismos cosméticos. Para la recolección de la cochinilla, lo que se ocupa es buscarlas antes del mediodía para así encontrar las más grandes y a las hembras. Para la recolección de estas, se puede usar un palito, un pincel, una cuchara, unas pinzas de ceja. Aquí tengo un ejemplo, que ahí está la penca con las cochinillas. Y esas se extraen y se ponen en un plato y se dejan de 4 a 5 horas a plena luz del sol durante 6 días. Limpiar para eliminar las impurezas que se pueden generar durante la cosecha y el secado. Se tiene que eliminar la capa de cera que protege en este caso al animal, que es esta capita blanca que estamos viendo. Depositar en un recipiente de acero y verter acetona hasta poder cubrirlos. La función de la acetona es como un solvente. Cuando la cera de la blanquita esté completamente disuelta, se tiene que filtrar y se deja secar nuevamente. Ahora, se tiene que moler el insecto limpio y seco, ya que esto facilita la extracción de los componentes y se homogeniza. De este lado ya hice todo el procedimiento y así es como me quedó. Para la extracción del pigmento utilizaremos el método de la extracción alcohólica que los materiales son 125 mililitros de agua desmineralizada, 0.125 gramos de Na2CO3, 125 mililitros de alcohol etílico, 5 gramos de cochinilla. Para el procedimiento necesitaremos añadir la cochinilla a la solución de carbonato de sodio. Dejar ebullir durante 20 minutos. Decantar el líquido una vez que esté reposado. Se vuelve a filtrar el líquido. A la solución agrega el alcohol etílico y se deja reposando una semana y al final se decanta y se filtra. Para esta ocasión decidimos utilizar el pigmento natural ya que así da mejores resultados. Para la elaboración del maquillaje necesitamos los siguientes ingredientes. 100 gramos de cera de abeja. Aquí ya son los 100 gramos de cera de abeja. 266 gramos de manteca de cacao. Aquí ya son los 266 gramos de manteca de cacao. 122 gramos de aceite de almendras. Ya, ya son los 122. 0.025 gramos de pigmento natural. Y nuestro recipiente donde lo vamos a colocar. Aquí ya coloqué la manteca de cacao y voy a poner ahora los 100 gramos de cera de abeja a baño maría y el aceite de almendras que se va a ir poniendo poco a poco. Y después de mezclar varias veces nos tiene que quedar este color. Y así es como logramos tener nuestro producto. Ahora lo vamos a probar. Sí tiene un color pigmentado. Y se puede usar tanto como para sombra, como para blush y como labial. Igual ya si lo quieres un poquito más pigmentado, agregas más labial. Y así es como lo obtuvimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Les hablaré sobre las propiedades de los ingredientes que utilizamos. La manteca de cacao combate la resequedad de la piel y la hidrata al mismo tiempo. Además, previene el envejecimiento prematuro del cutis. Evita la aparición de estrías y protege de los rayos UV. Por su parte, la cera de abeja nos ayuda a omectar la piel y prevenirla de la resequedad. Contiene niveles impresionantes de vitamina A, la cual se encuentra relacionada con la reparación de la piel. Por otro lado, el aceite de almendras retiene la humedad y al mismo tiempo funciona como un exfoliante, lo cual previene el envejecimiento de la piel. Ayuda en la eliminación de estrías y contiene vitamina E, la cual está estrecha a la difuminación de las cicatrices, a la eliminación de pequeños granitos e imperfecciones, creando así una barrera para proteger de los rayos solares. Por último, el ácido carmínico es un producto muy estable y su mayor característica es que mantiene una coloración en perfectas condiciones, además de contener una buena resistencia al calor y a la oxidación química en comparación con otros colorantes sintéticos. Algunas dificultades que nos surgieron en el proceso y se deben de tomar en cuenta fue la cantidad necesaria de cochinillas para lograr la obtención del pigmento, ya que se tiene estimado que son necesarias 1685 cochinillas para un kilogramo de producto, esto considerando el parámetro de la OMS de 0.5 miligramos de pigmento sobre kilogramo. La cochinilla es un insecto muy pequeño, por lo que su peso oscila entre los 0.06 gramos y una vez sometidas al proceso de secado, la cantidad final es aproximadamente un tercio de la inicial y en la extracción del ácido carmínico solo se obtiene del 19 al 22% de pigmento. Por lo que la producción de este cosmético puede llegar a ser una alternativa amigable y natural con el ambiente. Cabe destacar que el empaque de nuestro producto es sustentable y ecológico con la ventaja de que no generamos residuos que puedan llegar a provocar un daño al ambiente. Si llegaron a esta parte del video, les agradecemos mucho su atención, esperemos que se encuentren bien, cuídense mucho, el equipo pudiente pasa, les desea lo mejor. Bye! ¡Suscríbete al canal!